Cuando el 27 de diciembre yo recibo el mail de Ricardo Ernesto Garavito, que firma como Ricardo Garavito, o sea firma como firmo yo, lo recibo en mi cuenta de mail que es el Istarco, o sea que él identifica que esa cuenta es mía. La operación que hace FM La Tribu, sabiendo que fui FM La Tribu, sabía que fui a pedirles ayuda porque les dije tengo evidencias de personas que están relacionadas con el asesinato de una abogada, de una exnovia mía y de demás personas por ambición. Y tengo videos y demás. FM La Tribu, después de censurarme y sabiendo que yo no tenía acceso a una computadora y de negarse ellos a prestarme una computadora, hacen una operación en favor directo de mi padre, del hijo de mi abuela, a quien mi abuela antes de fallecer, antes de tiempo, porque ella hubiera vivido bastante tiempo más, así fuese tres meses, ocho meses o un año o dos, los que le acortaron ese tiempo de vida son los que la acosaban, los que la hirieron en el auto, los que la robaron varias veces, los que la hirieron cuando viajaba en taxi, los que tiraban amenazas por debajo de la puerta y demás. Y como hay complicidad de vecinos con esta red de actividades en mi contra, yo dejé demostrado que es un pacto de antinomias en mi contra. Lo cual deja bastante mal parado a las distintas partes, habiendo recibido el CELS y Correpi denuncias mías, y los tribunales de Comodoro Pi también recibieron denuncias mías, a lo que hay que agregar y cabe señalar que una de mis exnovias, Fernanda Arbelo, fue conmigo a denunciar, tanto a mi padre como a Luis Soldaini, junto conmigo en el 2009, a tribunales. Por lo tanto, como esta información la sabía Juan Cabandié, la sabía el que se puso el nombre Camilo Blahakis, tomando el texto mío del griego Blahakis y de Rodolfo Walsh, y otras partes que eran antinómicas entre sí y que pasan por la revista Crisis, por FM La Tribu, por Nacional y Rock Radio, por Kirchnerismo, Fit y demás sectores ligados a Donda y otros personajes, en fin, revista Barcelona, La Vaca, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lamentablemente, al enviarme el mensaje que me envía el Ministerio Público Fiscal, sabiendo previamente las denuncias que realicé incluso en el propio Ministerio, y con evidencias que yo subía mis dos cuentas de tuit que demostré cuáles son, y mis dos cuentas de mail que demostré cuáles son, y que sigo usando a través, no de ahora, una la uso hace 15 años, 20 años, no sé cuánto hace que la uso, Eristarco la uso de toda la vida, desde cuando creé las revistas, que además la justicia tiene en su poder una revista mía del año 1997, donde estoy con León Ferrari, ¿no? Con León Ferrari, con León Breyer, con un montón de gente, revista que creé yo y que dirijo yo. Y, bueno, lo que es interesante es que luego de haber confesado públicamente, y lo hacen de modo involuntario, porque si algo no querían es que esto lo entiendan las juventudes militantes o que se sepa, que hay un complot donde ellos pactan no solamente con Biondini, no solamente con gente de Biondini, sino con gente ligada a toda la derecha. Cuando digo a toda la derecha, me refiero a toda y todas las derechas. Y lo hacen desde varias izquierdas y centroizquierdas y progresismos. Al quedar esto expuesto públicamente, y que queda expuesto públicamente a nivel internacional, no solamente a nivel local, se ve además la connivencia del sistema judicial, porque el Ministerio Público Fiscal, la respuesta irónica que, firmando Estimada pone, es una burla. Si yo estoy denunciando el modo en que mi abuela muere, y las irregularidades, me parece, y estoy diciendo que están usando cosas para disimular el asesinato de exnovias, que emplean situaciones de tergiversación sobre la sexualidad y un montón de cosas, me parece que con esto termino de darles un tremendo knockout al pacto de corrupción múltiple, que tienen diferentes antinomias en mi contra, por ambiciones económicas y políticas. Y esas ambiciones políticas, aunque muchos no lo crean, son de derecha. Y esas ambiciones económicas, que evidentemente no son solo de derecha, sino que también son de izquierda, convierten a las izquierdas en derechas, por el modo en el que necesitan ejercer la impunidad sobre hechos de corrupción que deben encubrir. Yo lamento en el alma que se quemen así ustedes solos, porque han tenido oportunidad de hablar conmigo, y lo que eligieron, cobardemente, fue tratar de crear causas y armar causas, junto a policías, por la espalda, en contra de quienes denunciamos la corrupción. Lo lamento en el alma, lo lamento en el alma que se les caiga la careta a todos de vuelta. 3 a 0, hasta mañana.